¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, fue un partido que me invitaron a ir, así que no era porque tenían los planes ir. Pero bueno, igual no se rechazaron la invitación a San Siro, aunque mi mente ha estado siempre, desde hace muchos días, en la Champions. Creo que el Milan es un Milan diferente, gente, y no es que yo tenga que decirlo aquí para justificar lo de hoy. Creo que lo de hoy es un fracaso, como han sido todos estos partidos en casa, perdiendo puntos, y más cuando jugamos en la Champions, que es algo clave, sobre todo para el proyecto del Milan. Pero hay que dividir el Milan, este Milan que hemos visto hoy, y el Milan de Champions. Son dos Milan diferentes, un Milan que en los partidos grandes aparece, como con el Napoli, más bien hay que llamarlo Milan contra los grandes y Milan contra todo el resto. El Milan contra lo del resto juega sin ganas, juega con otra mentalidad, con otro ritmo, con otra pasión, y es diferente. En cambio el Milan contra los equipos que importan, sí que rinde, o sea, no es que importe menos o más, pero que tenga más peso el partido, o más caché, ahí es cuando el Milan rinde. Y se ha visto contra el Inter, bueno, en la IA sobre todo, se ha visto contra el Napoli, contra el Tottenham, es un Milan que ahí rinde. Y pues bueno, por suerte, los partidos anteriores que fui, o que vi, que el Milan jugó como hoy, luego el que vino después lo ganó, y pues esperemos que contra el Napoli sea un partido que haga olvidar el de hoy. Como pasó con la Fiorentina, que dijimos que jugamos mal, no sé qué, y al final pues pudimos sacar un resultado rápidamente después muy bueno. Bueno, y a ver gente, creo que hay mucha limpia que hay en el equipo, creo que hay muchos problemas, creo que hay jugadores que están para irse, como muchos de los de hoy. La pitada de Origi creo que fue hoy una sentencia de que se va a ir a final de temporada, no es inaguantable. Y bueno, ¿qué otro dato curioso le puedo dar? Pues bueno, la verdad que vi a Abate, Abate lo tuve como a 10 metros, ya que estaba también en el palco ahí. También estaba todo el Milan juvenil y la primavera, estaba, bueno, reconocí creo que fue a Cuenca y a Chaka Traoré, que los he visto alguna vez en fotos y sí que los reconocí. A Abate también lo vi y a Maldini Mazzara no, en teoría estaba más arriba pero no lo vi. Y bueno, el blog creo que no lo va a subir gente, un blog bastante aburrido, aunque hubo cosas divertidas, siempre el resultado en los blogs es importante que si es bueno la gente lo ve, si no la gente no lo ve y para que lo vea poca gente pues no voy a perder el tiempo en editarlo. Pero bueno, esperemos que el de miércoles sea un blog que sí sea legendario y que se merezca ser llamado un epic blog. De resto gente, pues bueno, la verdad que hay que esperar a la temporada que viene. Creo que vamos a ver muchos cambios, creo que por lo menos la Champions nos da un cierre de temporada divertido, que también nos va a dar la Serie A por el futuro de que nos vamos a pegar la Champions hasta la última jornada. Pero por lo menos la ilusión que no hay en Serie A la hay en Champions y que creo que va a tener recompensa. Yo soy muy positivo, por ejemplo, hoy iba con cero expectativas, hoy sabía que iba a ser un partido así. Más bien no quería ni ir al estadio, pero como estaba libre dije mira voy y por la diversión, por estar un rato ahí haciendo algo diferente. Pero en verdad es un partido que yo sabía que iba a ser esto, el típico partidacho del carajo. Que es un partido que son los que ya estamos acostumbrados a ver al Milan contra equipos pequeños en casa. Lo mismo de siempre, toda la temporada. Y bueno, poco más la verdad, quiero leerlos en los comentarios, ustedes comentenme cómo vieron el partido. Y bueno, esperemos que seguramente hoy se han guardado muchas cosas los jugadores, el equipo, Pioli. Y que probablemente sean las cosas que van a usar el miércoles. Y por eso usaré un discurso parecido al que usé con la Fiorentina. Si el miércoles ganamos, este partido para mí se olvida. Porque igual no sentencia el tema en Serie A. Y es un partido previo a uno de los más importantes de los últimos años. Así que creo que se puede entender un sacrificio en ese sentido. Pero claro, si va mal, pues sí que este partido es peor. Aunque en cualquier caso vaya bien o mal el miércoles. Creo que hoy es un partido desperdiciado, dos puntos tirados a la basura. Pero bueno, es un poco ya una marca del Milan esta temporada. De hacer este tipo de partidos contra este tipo de equipos. Es lo que hay. En cuanto a las cosas más también interesantes, Valdansi lo vimos en directo. Me gustó, la verdad que tiene talento, me leo muy bien. Y pues bueno, también Parisi me gustó su partido. Creo que tiene esos dos jugadores muy buenos. De Empoli. Qué pena que no estuvo Vicario para verlo en vivo. Pero bueno, el resto interesantes. Para mí son jugadores que en Milan podría hacer cositas. Y bueno, si les quiero mucho gente. Nos vemos como siempre aquí. En un nuevo video señores en Big Boy York.